La televisión es más popular que Jesús, no me hubiera ido con eso. El tío Shopee, Charlie Chaplin, Juan Rulfo, Bob Dylan, Tintán. Todos ellos fueron Bigger Than Jesus. O más grandes que Jesús por aquello del desdoble lingüístico. Y estamos aquí para rendirles el merecido tributo a sus obras. Esas que dejaron huella en la cultura y no encontrarás en las librerías del Sanborns o en los programas de Toño Esquinka. Esto es Bigger Than Jesus. Una propuesta de análisis de las obras literarias, cinematográficas, musicales y de todo tipo que solo pudieron haber sido creadas por personas más grandes que Jesús. Tuve un sueño. Encarémonos con la realidad de esta vida que nos toca vivir. Es obvio que son tristes, cargadas de fatigas y extremadamente breves. Al nacer se nos provee la comida necesaria para mantenernos y aquellos de nosotros que estemos en condiciones de trabajar nos fuerzan a hacerlo hasta el último hálito de nuestras fuerzas. En suma, no existe un animal libre en Inglaterra. Su vida es de pura miseria y servidumbre. He aquí la verdad. Pues estamos de regreso en este Bigger Than Jesus. Ya hablamos en una ocasión de Eric Arthur, mejor conocido como George Orwell, en la novela de 1984. Solamente que en esta ocasión haremos un programa dedicado a Rebelión en la Granja. Y bueno, a diferencia del último programa, pues no quisiera presentarlos como los personajes de la novela, pues porque sería un poco denigrante, ¿no? Bueno, entonces, Daniel, mucho gusto, ¿cómo estás? Somos puros cerdos, ¿no? Estoy muy bien, muchas gracias. Tú eres el señor Jones. ¡Órale! El borracho. Por borracho, ¿verdad? Sí, sí, ajá. Viene. Pues ya escucharon la inconfundible voz de Oscar Cortés. Oscar, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos listos para hablar sobre esta novela bien interesante. Lo dirige el Club de Javier, ¿no? El Club de Javier. Sí. El Club de Javier. El Club de Javier, este, que cada vez va teniendo más miembros, ya lleva dos. ¿Llevas dos miembros? ¿Tienes dos miembros? ¿Tienes dos miembros? Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por semejante introducción. Incomparable. Claro, con dos miembros, ¿cómo no va a ser semejante introducción? Sí, qué caray, gracias. Y tenemos a Josué Yud. Josué, ¿cómo estás? Bien, no tanto como el Napoleón que tengo aquí a la derecha, pero todo bien. Pues vamos entrando ya de lleno con la novela Rebelión en la Granja. Una novela que se desarrolló en 1945, pero fue publicada cuatro años después, en 1949. Después todos los problemas que tuvo con el pretexto de que Inglaterra era aliada de Rusia en esos momentos y por lo cual no se le permitía hablar negativamente de lo que era la Rusia de Stalin en ese entonces. Pero bueno, yo quisiera preguntarles desde ahorita, ¿qué les genera esta novela? O sea, ¿realmente nos dice que el socialismo en este caso o el comunismo es un camino equivocado? O sea, que todo lo que nace de esta forma necesariamente tiene que corromperse? Yo creo que no. Yo creo que más bien lo que muestra es cómo se ha tratado de aplicar más la teoría. O sea, para mí lo que aquí expresa es decir, no se está llevando el método, aunque me vea muy ortodoxo, pero muy marxista en ese sentido. O sea, el proceso que llevó Rusia, como muchos teóricos ya han comentado de las diferencias entre el marxismo y el leninismo, de que por ejemplo Rusia no estaba en un proceso industrializado, por tanto no podía pasar por un proceso de proletariado, por tanto no podía pasar al socialismo. A mí lo que representa esta novela es precisamente esa crítica, ¿no? Tanto me recuerda en un principio esta como crítica a decir, no se está llegando a la utopía que nos están prometiendo, no se llega por ese camino, no se están llevando a cabo los métodos adecuados. Y por otra me recuerda, por ejemplo, al discurso un poco que tenía Zapata cuando entra a la Ciudad de México y tiene la oportunidad de sentarse en la silla presidencial, ¿no? Y que sus palabras es, yo no me voy a sentar en esa silla porque me va a corromper, ¿no? Entonces pienso también que es como en esa visión, o sea, no solamente pasa con el socialismo o con el comunismo, sino con cualquier intento de rebelión tratando de romper los esquemas, se puede llegar a domesticar la revolución al grado de que volvemos a tener lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener a esta, como vuelvo, como a Zapata, ¿no? Que dice, si me siento ahí me va a corromper al grado de traicionarme a mí mismo, traicionar mis ideales y hacer todo lo contrario a lo que estaba tratando de hacer con la revolución, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos grandes denuncias, ¿no? Creo que esté diciendo el comunismo no funciona, el socialismo no funciona, sino no se está llegando a él de la forma adecuada o de la forma en la que la teoría la presenta. Y la segunda, cualquier revolución si se domestica va a fracasar. Sí, yo estoy de acuerdo completamente, no es tanto el hecho de la crítica a la filosofía como tal, sino a cómo la aplicaron, ¿no? De tal forma en la que se aprovecha la lucha del proletariado para darle un giro que beneficie solamente a unos cuantos, ¿no? Ya hablando dentro de la novela, está muy muy claro y muy bien marcado como hay un sector que busca el bienestar de los animales, busca el bienestar a través de la educación, la importancia de la educación para Snowball es muy importante, ¿no? Está muy bien marcada ahí en la novela y sin embargo los que aprovechan esta idea de la alineación del pueblo, que en este caso es Napoleón, saben que el enemigo es Snowball y hay que retirarlo, ¿no? Porque no me va a beneficiar en nada que el pueblo esté educado, ¿no? Entonces todo esto que plantea George Orwell me parece que está muy bien aplicado y que todavía lo podemos encontrar dentro de estos días, ¿no? Este presente. La idea de que te puedes corromper, no importa si participaste en la guerra, no importa si estuviste en la rebelión, en la revolución, si llegas al poder te vas a corromper de una u otra forma y véanlo con AMLO, ¿no? Como ejemplo, véanlo con cualquier líder de alguna lucha social, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Fidel Castro, aquí en México tenemos a todos los caudillos revolucionarios, ¿no? En algún momento el poder los terminó corrompiendo y perdieron la, digamos, el sentido de la lucha original, ¿no? Ahí estoy completamente de acuerdo y también creo que el factor determinante en el cual se funda la censura hacia esta novela es que determina que se vive en un mundo corrupto. El hecho de que se intente poner comunismo como una manera de eliminar la explotación del hombre por el hombre, en este caso del hombre al animal, plantea el afirmar que vivimos en un mundo de explotación y que este fracaso de comunismo se debió también a la presión del sistema capitalista de las granjas alrededor y de la influencia del capitalismo en los cerdos, en este caso quienes tomaban las decisiones en la granja. Bajo el pretexto de que eran los más inteligentes. Exacto, y mira que sí es, o sea, eso no lo podemos negar. Si hay alguna sociedad, yo quisiera que los más inteligentes la gobernaran. El verdadero inconveniente aquí es cómo la presión del contexto empieza a corromper, pero sí decir que el intento no es malo, lo que es malo es el sistema alrededor. Y quienes viven en el sistema alrededor, pues los ingleses, donde está George Orwell. Entonces justamente por eso yo creo que entra la censura, porque es decir, vivimos en un mundo de corrupción y no estamos permitiendo que la igualdad prevalezca, como fue lo que ocurre en Rusia. Y a mí me encanta cómo utiliza una granja, porque es perfecto, es un ejemplo perfecto. Una analogía. La granja, sistema feudal, no tenemos nada de industrialización, no es rebelión en la fábrica. Y en la granja hay animales, y los animales no tienen maquinaria para hacer los molinos. Ahí están entrando en el problema del contexto. ¿Cómo podemos ser más productivos? ¿Cómo se puede llegar a la igualdad? Sí se requieren de avances que no tenemos. ¿Qué hacemos? Dependemos del mundo exterior. Y el mundo exterior nos tira y nos corrompe. Yo creo que ese es el principal problema, y por eso la gran censura, y por eso es tan importante esta novela. Yo quisiera romper un poco con la lógica que están planteando, porque... En primera, estoy en desacuerdo entre esa ruptura entre lo teórico y lo práctico. O sea, yo no creo que la visión sería como en la práctica fracasa. O sea, yo... A mí me parece que filosóficamente y epistemológicamente no es adecuado, desde mi punto de vista. O sea, toda teoría es práctica y toda práctica es teoría. O sea, es un planteamiento totalmente marxista. En ese sentido, el planteamiento es analizar si realmente lo que está haciendo es una crítica al sistema soviético. Aquí hago otra distinción, porque hay que aclarar que no solamente Rusia está hablando de la unión de repúblicas soviéticas socialistas. O sea, está hablando de toda la revolución y que hemos llamado rusa, cuando en realidad es un concepto mucho más amplio. ¿Sale? En esa idea, a mí me parece que había que analizar... ¿Qué decía Albert Camus? Albert Camus decía que el planteamiento socialista es una religión sin Dios. Y aquí me quiero ir hasta el origen de la propia novela. O sea, hay un profeta. Y ese profeta es el cerdo viejo. ¿No? El que plantea a todos. El mayor. El que les plantea a los animales, que es un mundo de desigualdad y bla, bla, bla. A ver. En ese sentido, lo que yo quiero plantear es que... Me parece que si le hacemos un análisis simple, nos quedamos en la unicausalidad. Es decir, ¿qué es lo que provoca que no funcione el planteamiento de los animales? Ah, pues los propios animales. No, no es cierto. Fueron una serie de circunstancias. Digamos que... Ajá. O sea, para ser marxistas hay que ver las cuestiones multicausales. Porque si no, creo que estamos fallando en una posición dialéctica. En ese sentido, el planteamiento es, a ver, pareciera ser que pobrecito señor Jones, ¿no? Le quitaron la granja. Pobrecito. O sea, si uno lo sigue en la lógica, lo que han hecho los analistas dicen, no, es que el señor Jones es el zar, ¿no? El que gobernaba antes de la revolución. Por lo tanto, los animales son la revolución. Napoleón es Stalin. Bola de nieve es Trotsky. Y entonces le van a poner... El mayor es Lenin. Marx, ¿no? Marx. O Lenin, en todo caso, cualquiera de los dos, ¿no? Sí, porque muere antes de... Ajá. O sea, el planteamiento es, a ver, no. O sea, yo creo que la novela, si con esa intención la escribió Orwell, me parece que tiene un análisis mucho más amplio. Porque si no, parecería que nos quedamos en la idea de que, claro, está haciendo una alegoría de lo que fue la revolución rusa. Y entonces, maldita revolución rusa es un fracaso. A ver, me parece que entonces nos estamos moviendo en una idea muy maniquea. De pensar entonces de que la revolución rusa fracasó porque es mala. No. A ver, yo me voy a la parte fundamental. Y les quiero preguntar a ustedes. ¿Había desigualdad o no había desigualdad? En el planteamiento que hace la novela. ¿Les pregunto? Claro. Sí. Totalmente. O sea, el fundamento está. Sí. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿qué es lo que hacen los animales? Revelarse. Si uno sigue la lógica del planteamiento de Lenin, Lenin establece la diferencia entre lo que es una revolución y lo que es una revuelta. En realidad ahí lo que ocurrió en la novela no es una revolución, es una revuelta. Esa es la primera aclaración que hago. Sí, es lo que yo iba a decir un poquito más adelante, que hay una mala traducción en el título porque el título original no es Rebelión en la Granja, es Animal Farm que vendría siendo Granja Animal o Animales de la Granja y el hecho de que le pongan el título de Rebelión ya como que te prepara para que tenga cierto discurso. Y a mí me gusta mucho el título de Animal Farm porque ellos lo ponen para distinguirse del resto de las demás granjas como que esa es una granja con una libertad total de los animales. Y entonces ahí viene esto que tú dices que no es una rebelión como tal, no es una revolución, es una revuelta en el sentido en el que realmente no están organizados, no hay un orden todavía establecido. Es lo mismo que pasa con el movimiento de la Revolución Mexicana, Daniel. O sea, la Revolución Mexicana en realidad no fue una revolución, fue una rebelión. Hay que leer a Predated Cats para entender exactamente que fue una rebelión. Por eso, rápido lo digo, no me he atrevido, de veras no me he atrevido porque ustedes saben la carnicería que se arma en las redes sociales a escribir. ¿Cómo puedo hacer una crítica de la cuarta transformación a partir del fracaso de las tres transformaciones anteriores? Pero bueno, la idea sería entonces tratar de analizar mucho más profundo el libro. Porque, a ver, hay personajes que a mí me parece que pueden resultar secundarios pero que son fundamentales. A ver, pienso en ese estereotipo que genera Orwell con la yegua. O sea, la yegua es vanidosa y entonces ¿qué está caracterizando? O sea, según él, a la mujer rusa. O sea, lo que sí hay que leer es que la mujer rusa fue fundamental para la Revolución. Y si no, lean por favor, la madre de Maxi Coborki. Yo la sentí más como una especie de pequeña burguesa que no estaba, o sea, falsa pequeña burguesa porque era parte del proletariado. ¿Pero había otra mujer? No. A excepción de las gallinas. Las gallinas, tal vez. ¿No? Sí, pero era más bien como la idea de que ella se sentía con cierta comodidad. Es que ella vivía en una comodidad con este Jones, el granjero, porque la cepillaba, le daba de comer todos los días, le daba su azúcar porque la necesitaba. Digamos que estaba por encima de los demás animales y cuando se arma la rebelión, pierde todos esos privilegios. Entonces ella quiere regresar a lo que tenía. No está de acuerdo con la rebelión porque ahora tiene que ponerse a trabajar junto con los demás animales y entonces ¿qué hace? Mejor busca otro espacio. Pero ese es el estereotipo de la feminidad, Daniel. O sea, esa es la parte donde yo no coincido. O sea, a mí la novela me gusta, pero me gusta por la crítica que le puedo hacer. ¿No? O sea, me parece que de pronto el problema de las alegorías es que te generan estereotipos. ¿No? Y entonces la novela a mí me parece que está estereotipada en muchos sentidos. Porque a ver, yo les diría, esto, el planteamiento que hace Orwell en la novela puede ser aplicable a otras sociedades, no necesariamente socialistas. Yo digo que sí. Es, por ejemplo, lo que yo iba a comentar hace un momento. O sea, porque no hay que quedarse, yo no quisiera que se cayera en la idea de que es necesariamente una crítica a este tipo de gobierno. A un gobierno socialista, un gobierno comunista. Sino que, por ejemplo, recordemos que, bueno, recordemos lo que pasa ahorita en Estados Unidos y lo que ha pasado desde su historia desde siempre, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Todos los problemas que tuvo en Vietnam, todos los problemas que tuvo con Guatemala, todos los problemas que tuvo con Nicaragua. Y me parece que, o sea, yo creo que este es el valor de la obra, que no necesariamente es aplicable a este tipo de gobierno. O sea, puede ser aplicable a un sistema completamente capitalista. Por ejemplo, leía en este libro sobre cómo los demás propietarios de las otras granjas temen de que los animales también copien lo que había pasado en esta granja animal, ¿no? Que ellos tomaran la granja por su propia mano y los desaparecieran a ellos, ¿no? O sea, se deshicieran de ellos. Y es lo mismo que intentó Estados Unidos con Vietnam, es lo mismo que intentó Estados Unidos con Guatemala, es lo mismo que intentó Estados Unidos con Nicaragua. Y de hecho, los expresidentes lo dicen, ¿no? Habría que quitar esas manzanas podridas para que no contagien a las demás. Oye, no embalde, por ejemplo, en el planteamiento que hace Marx cuando inicia el manifesto del Partido Comunista, es un fantasma recorre Europa, ¿no? Es decir, en el planteamiento de que el socialismo puede ser una mecha que pueda prender toda Europa. Sí, claro. Se está haciendo una persecución. Desde la propuesta de la Unión Europea de unificar moneda y hacer tránsito libre entre países, es como una manera de buscar igualdad y de romper las fronteras entre los pueblos. Y mucho tiempo funcionó, en el sentido de que se tenía miedo de que la Unión Europea fuera a derrocar al dólar y a tirar la economía para proponer una economía colectiva. Y que eso próximamente fuera a eliminar ciertas fronteras hasta hacer un planeta unificado. Pero con los últimos acontecimientos, las elecciones en las cuales están ganando doctrinas nacionalistas y que se está fomentando la división entre países, esas ideas de colectividad se están rompiendo nuevamente. Nada más quería también decir que no es la única mujer en la novela. Está Clover, que es la yegua que está con Boxer. Y son los dos caballos grandes que están trabajando, ¿no? Hacer como esa aclaración. No es la única representante mujer en la novela de Rebelión en la Granja. Y de ahí también partir de... Claro, estoy completamente de acuerdo en que esta novela se puede aplicar en cualquier país. Entonces, nosotros vemos la desigualdad en todos lados. El verdadero problema es que no sabemos cómo romper la desigualdad. O sea, está la teoría y no sabemos cómo aplicarla. Por ejemplo, eso ha estado vigente en muchos problemas de hermenéutica. Puedo poner a Jürgen Habermas, por ejemplo, que él ha estado intentando rescatar toda la idea del marxismo, ver cómo aplicar el marxismo en nuestras sociedades contemporáneas. Y se ha visto en el problema de que los... ¿Qué son los neopositivistas, no? Que ellos comentaban que ya era imposible hacer la revolución debido a que la clase dominante tenía el dominio de los medios de comunicación masiva. Y con ese dominio de los medios de comunicación masiva, ellos tenían dominio de cualquier educación que tuvieran las masas y no había manera de arrebatárselas. Y Habermas ha estado trabajando muchísimo en romper esta afirmación y decir que sí se puede hacer una comunicación donde no se ejerza el poder. La teoría de la acción comunicativa. Exacto. Esa teoría de la acción comunicativa que todavía se está trabajando es la búsqueda de la comunicación perfecta donde no se ejerza el poder. Y cuando esa comunicación surja, va a haber una manera teórica de poder implementar una forma en la cual no haya poder entre nosotros y poder construir colectivamente. El verdadero problema es que todavía no llegamos a esto. El conocimiento... Yo creo que todavía falta un poco de teoría para llegar a una manera en la cual podamos ser más equitativos entre nosotros. Y acá lo que se ve es el verdadero problema es que no somos iguales y quieren plantearnos como que somos iguales. Los cerdos, en la novela, dicen que hay que educar a la población, hay que educar a los animales. Y no todos los animales tienen las mismas capacidades que ellos para comprender, pero no se tiene la misma paciencia como para que lleguen a ese grado de conocimiento. Entonces se empiezan a construir verticalidades. ¿Qué es esto? Personas que tienen más conocimiento tienen más responsabilidades. Y las que no tienen más conocimiento se limitan a obedecer. Y eso genera una relación vertical y no horizontalidades. Es que desde ahí parte, a mí me parece, el planteamiento erróneo de lo que se considera que es, primero, una sociedad socialista y luego una sociedad comunista. Aclaro, y de una vez lo digo, que no estoy defendiendo a la revolución soviética. Desde luego que conozco de los crímenes del estalinismo, que generó muchísimas cosas. A lo que voy es que existe la falsa idea que en el socialismo todos son iguales. Mentira. O sea, esa es la primera regla que ponen los animales. Todos los animales somos iguales. Pero en el socialismo no se plantea eso. Pero la cambian después. A todos los animales somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Sí, pero lo aclaro. O sea, en el planteamiento estrictamente marxista, lo que se plantea es que en el socialismo, si bien es cierto que todos son iguales, todos son iguales de acuerdo a sus capacidades también. Es decir, cada quien obtiene lo que quiere. Existe este planteamiento bien agringado de pensar de que entonces, no, 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 los que buscan los socialistas es que el que no trabaje tenga esto que dijeron los cabrones estos que se contraponían, y no estoy defendiendo a Andrés Manuel, de que decían, no, 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 el Estado les va a dar hasta a los que no trabajan. Exacto. No es cierto. No, una idea muy cerrada, muy extremista de decir es que los chairos, los ninis van a recibir dinero y mientras que yo pago mis impuestos, o sea, ya mejor me conviene dejar de trabajar, ¿no? O sea, eso es ilógico. Claro, totalmente. Eso es completamente ilógico. Y las pruebas están ahí, o sea, tampoco estoy defendiendo a AMLO, pero ese dinero llega a las escuelas. Y hasta donde yo tengo entendido, los que lo reciben son los que están estudiando, ¿no? O sea, los que necesitan esos recursos. No estoy defendiendo a AMLO. Pero volviendo a Rebelión en la Granja, a mí se me hace muy importante y muy interesante cómo es la idea de la educación, pero también como adoctrinamiento. La idea de los perros, ¿no? Cómo desde que son muy chiquitos, desde que son cachorros, son retirados de la madre y son educados en secreto. Es la KGB. Exactamente, ¿no? ¿Para qué? Porque para cuando se necesiten, sea ese medio para provocar miedo en la sociedad, ¿no? Y no fue lo mismo que hicieron los españoles cuando educaron a los hijos de los indígenas para que después ellos se rebelaran contra sus padres. Exactamente. Y es la manera de romper estructuras, ¿no? Se rompe la familia y ahora tienes a alguien a quien servir, que no es tu madre. Los cachorros nunca responden a su madre, responden a quien los adoctrinó, que es el Estado en este sentido. Pero también ahí decir, y sumando a lo que dicen, yo tampoco estoy de acuerdo en el sentido de que, no, pues es que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? De acuerdo. No es el mismo problema de, es que ellos no trabajan, quien trabaja tiene lana y el quien no trabaja no tiene lana. ¿Qué es eso? La verdad es que el verdadero problema es que cuando vivimos en sociedades de desigualdad, eso significa que alguien está abusando del trabajo de otra persona y alguien nace en situación de pobreza por culpa de alguien que sí tiene esas condiciones y nace con privilegios. Y cuando uno, cuando existen programas de protección social, ¿qué son estos? Son programas que meten métodos a la estructura del Estado para intentar solventar estas desigualdades, todos reclaman porque dicen, ay no, están regalando dinero a los pobres y no les están generando trabajo. Y es que el trabajo es lo que tendría que darles a ellos de comer y no que les den de mis impuestos porque yo gano mucho pero tengo que pagar y estoy manteniendo a estas personas Vamos, la verdad es que tengas un trabajo y que tengas educación es privilegio ya en este país. Y por eso aplauden acciones, por ejemplo, como lo del aeropuerto. Es que sí está bien lo del aeropuerto, ¿por qué? Porque va a generar empleos, ¿no? Ajá. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Va a generar empleos. Y es que ahí entra el verdadero conflicto que es que no se reconoce una situación de desigualdad y una situación de privilegio. Cuando uno está en una situación de privilegio, no quiere soltar esos privilegios. Y en los programas de protección social, el único fin que tienen es que estas personas que no tienen el nivel económico, ni nutrición, ni salud necesaria para tener educación y tener mayores oportunidades en esta vida, lo tengan. Equilibrar oportunidades. Cuando no se tiene este equilibrio de oportunidades, es que la pobreza crece, no hay productividad, las personas no encuentran trabajo, los estados no pueden emplear a las personas porque no saben usar tecnología, no conocen de matemáticas, no saben leer. Entonces, ¿a dónde paramos? Sin programas de protección social, no hay oportunidades para todos. Y entonces caes en el discurso este que decíamos hace rato de que se espantan los inversionistas, ¿no? O sea, y resulta que los inversionistas van resultando los que te dan el trabajo, ¿no? Y entonces, tú no eres dueño de tu propio trabajo, sino el que te dan los inversionistas. Y no le importas nada a los inversionistas. Oye, solo traen su dinero para hacer más dinero. Ay, no me está gustando cómo estás generando tus políticas, estás ayudando mucho a los pobres. O por ejemplo, lo que dicen de el rescate a Pemex, ¿no? Que, ay, no, es que no son acciones suficientes para rescatar a Pemex. O, ¿por qué rescatas a Pemex? No me interesa. Porque, pues, es una empresa del Estado, no me dejas poner gasolineras, no me estás dejando. Pues, saco mi dinero y genero una crisis en tu país porque me importa más mi dinero que tus ciudadanos. Ajá, ajá. O sea, leía yo en la semana rápido se los digo un artículo que decía que a reserva de que ya el petróleo ya está dejando de ser la gran riqueza de los pueblos, sobre todo en México. Ahora, el asunto es voltear hacia la riqueza que están en las redes sociales, ¿no? Y es interesante el planteamiento, pero bueno, este, no sé, Avidán, yo creo que había que hablar sobre algunos personajes y esa parte que a mí me gusta mucho de cómo termina la novela humanizando a los cerdos, ¿no? Mira, bueno, yo antes de pasar con esta parte de cómo los humaniza, este, yo creo que hay momentos y encuentro similitud en algunas partes de esta novela con 1984. De acuerdo. En primer lugar, el programa de 1984 se mencionó que apelaba a la mala memoria, a la pérdida de la memoria. Totalmente. Y este, y acá lo que hace, o sea, es una novela mucho más breve que 1984, es de una lectura mucho más sencilla, pero este, que tiene un trasfondo que, o sea, que puede durar varios tiempos el debate, ¿no? De, de, de a qué es a lo que se está apelando. Porque al inicio de la revuelta, bueno, de la rebelión, tienen siete reglas generales y conforme va pasando el tiempo, estas se van cambiando, se van modificando. Y como, y bueno, ya lo mencionaba Daniel, cómo termina en una sola, ¿no? Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y otra parte que apela también en esta novela como en 1984, es, este, a los medios de información. O sea, en, en este caso, en Rebelión en la Granja, es Squalor, ¿no? El, el cerdo chillón. Sí. El que, este, cada vez que, que el, todos los animales en la granja se, se, se quieren oponer por algo, este, él es el enviado para, para tranquilizar las cosas. Y a quién tiene, este, con ellos, a las ovejas. Que las ovejas, este, repiten todo lo que, lo que ya les habían dicho. Y de hecho, hay una parte en la que, este, separan a las ovejas del resto de la granja porque tienen que aprender algo nuevo, ¿no? Tienen que aprender una nueva consigna. ¿Y eso funciona nada más en el socialismo? No, Por favor. Esta idea, esta idea también de, de las fake news, ¿no? Cómo decir, ¿quién destruyó el molino? Fue Napoleón, ¿no? ¿Quién mató? Snowball, perdón. ¿Quién mató a las gallinas? Pues, Snowball. Es que, se me apareció en un sueño y me dijo que hiciera esto que el otro aquello, ¿no? O sea, y entonces lo trasladas a la realidad, a la actualidad, y dices, claro, o sea, no por nada existe esta tendencia de difundir una noticia falsa, ¿no? Porque creas un escándalo y creas paranoia en la sociedad. El otro día yo estaba viendo con uno de mis primos unos videos en los que hacían una broma en este, en la calle donde un musulmán, bueno, alguien vestido como musulmán, dejaba una maleta en la, en la mitad de la calle y toda la gente se volvía loca, ¿no? Como árabe, ¿no? Como árabe, más bien, sí. Entonces, este, y entonces mi primo me pregunta, pero pues, ¿por qué están así los gringos, no? O sea, evidentemente son gringos, pues porque todos los medios de comunicación los han adoctrinado para pensar que si alguien se viste así, automáticamente es un terrorista, y si, y si deja una maleta a mitad de la calle, pues va, es una bomba, ¿no? Es que me recordaste. Y creas una revuelta, o sea, la gente se pone paranoica. Oye, me recordaste eso que no sé si lo vieron en la semana que andaba circulando por internet, esa idea de que no es posible que llevábamos en un país como el que, y te empiezas a hacer la narración, ¿no? Es que un sujeto se subió a un camión y llevaba una maleta, ¿no? Y de pronto, este, de pronto lo vieron nervioso, y tú vas siguiendo el relato, dices, no manches, ¿qué va a pasar? Dice, y cuando abrió, había dos cabezas, y te quedas, no manches, dos cabezas, sí, dice, una de ajo y una de cebolla, ¿no? Entonces, o sea, en el ejemplo es clarísimo, o sea, como la gente, incluso hubo gente que ya no lee el texto, eso es lo que pasa, y se queda nada más con lo primero, entonces de pronto dice, no, no manches, está muy cabrón este asunto, como dos cabezas, ¿no? Sí, lo que le pasó, por ejemplo, a Arturo Rodríguez, a la salida de AMLO, a la salida de, perdón, de Peña Nieto, él escribió un artículo que decía, Peña Nieto se va limpio, y la gente solamente leyó el encabezado, y lo empezó a criticar a él, ay, es que te pagaron, ya te volviste chayotero, etcétera, pero él estaba haciendo una crítica a cómo Peña Nieto se va impune de todos sus males, de todos los pecados, y la gente no lee, no lee, pero, bueno, eso es un problema de redes sociales, lo que le sucede a las ovejas, sí, eso es lo que le sucede a las ovejas, y también decir que, más bien, se conforman con lo que reciben de los medios, que también, eso es lo, como el ejemplo que tú ponías de, cómo es la sociedad estadounidense, que ve a una persona vestida de árabe, y le teme, porque se generan los estereotipos desde los medios de comunicación, los programas de media, las películas, capitalistas chayoteras, o lo que quieras, que siempre ponen al estado estadounidense en el lado bueno, y a sus adversarios en el lado malo, las guerras de Afganistán, las guerras contra Rusia, las guerras de Vietnam, todo es, Estados Unidos tiene la razón, y todos los demás pueblos, no podemos permitirles que dañen al mundo, y entonces, se vuelve una sociedad racista, de ahí, todos los problemas, ¿no?, contra afroamericanos, todo el relajo que tienen, que los policías ven a una persona negra en la calle, pa, pa, le disparan, y se arma la super revuelta, porque la gente es racista, igual con los árabes, en el sentido de que cualquier persona que viene de ahí es estigmatizada, lo toman en la policía, incluso los meten a interrogatorios muy fuertes. Sí, de acuerdo, pero en México pasa lo mismo, Javier, o sea, ves a una persona con tatuajes y lo, inmediatamente lo pones como delincuente, ¿no? Yo siento las empresas, más bien, ya en la actualidad y cuando veo a una persona con tatuajes yo siento que me va a vender comida orgánica, ajá, no, bueno, ese es un estereotipo. Es que a ti te gustan los tubérculos por eso. Pero sí, por ejemplo, que las empresas te digan no puedes trabajar con tatuajes. Sí, claro. Es una manera de decir no, o eres, o fuiste encarcelado o eres de una banda de delincuentes o no eres una persona de fiar, entonces por eso no te vamos a dar oportunidades laborales. También te quedas de qué onda, igual las personas que se ponen muchas perforaciones en la cara y no les dan oportunidades laborales por sus gustos. Es una manera de ser racistas. Sí, pero ese estereotipo es creado, como ya lo decíamos hace rato y en el planteamiento de lo que tú decías este, Avidán, sí me gustaría insistir en esta idea de cómo analizar esta novela desde el poder. O sea, ¿la bronca es el poder? Es mi pregunta. O sea, ¿la bronca es el poder o cuál es la bronca? ¿Cómo se ejerce el poder? Muy Foucault, ¿no? O sea, el poder se ejerce, diría Foucault. Ajá. O no sé. Sí, o sea, yo pienso más qué pasa con el poder o dónde se queda el poder más de, o sea, cuando, muy como el meme de Plankton, ¿no? Así como, nunca esperé llegar tan lejos, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago, no? O sea, así como de pronto decir y ahora cómo nos organizamos, qué hacemos, cómo realizamos las acciones, o sea, en pocas palabras, ahora, ¿a quién ponemos, no? O sea, al final es como de, igual muy Foucault, ¿no? Así como de pronto el poder se queda como en un sentido un poco etéreo sin que lo ejerza, ¿no? Y de pronto alguien dice, pues yo lo voy a ejercer y son los cerdos quienes toman el poder al ser quienes, al ver como en este, ¿cómo decirlo? En este limbo que se genera, ¿cómo no hay nadie ejerciendo poder? ¿Cómo no hay nadie? Todos están como en un sentido muy de libertinaje, de pronto decir, vamos a ponerlos en regla porque si no vamos a organizarnos y son los que van a ejercer el poder. Ahí entra, ahí entra mucho una de las frases de un canal de YouTube llamado VisualPolitik que es el poder no admite vacío. Entonces, cuando se pierde una estructura de poder alguien más debe de retomarla y es muy difícil que esto sea equilibrado. Entonces, se empiezan a ver diferencias sobre quiénes pueden tomar decisiones y de ahí parte toda la rueda hasta igualar el sistema al que se quería oír. Sí. Sí, además, creo que existe un elemento que había que analizar desde el punto de vista de cómo se generaron las cooperativas. Es decir, el planteamiento que hacen en el libro, una cooperativa no funciona de esa manera. O sea, una cooperativa tiene un funcionamiento diferente. Ya lo decías muy bien tú, Javier. O sea, el planteamiento está situado en una granja, no en una fábrica. Y sin embargo, a mí me parece que el planteamiento de los animales es hacemos una rebelión y establecemos una estructura vertical. Cuando el planteamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en un planteamiento social es que el que trabaja es porque obtiene algo. Es decir, no todo es para todos. O sea, eso quiero que quede muy claro porque creo que esa es una parte que el libro hace una crítica y lo pone como un estereotipo donde todo mundo trabajamos para todos. O sea, un planteamiento estrictamente marxista no está planteando eso. ¿No? Entonces, por eso quiero decir que lo que pasó en la revolución soviética es este planteamiento de que en realidad los procesos se burocratizaron. ¿No? Y que esa es una parte que me gustaría que en su momento a lo mejor pudiéramos analizar de manera más profunda. O sea, cómo se burocratiza el planteamiento en el libro. Porque creo que no lo retoma como tal. se queda nada más en el nivel así más o menos de que pinches cerdos bien gandallas se apropiaron de todo y hasta se acuestan en las camas ahora y acaban humanizándose. O sea, los procesos creo que no son tan simples. Pues, o sea, yo creo que si lo, esta parte la maneja pues un poco como que dando ciertas pistas desde el inicio, ¿no? Este, desde la recolecta de manzanas desde donde dice bueno, este, pues es que ustedes no lo necesitan pero nosotros como somos los más inteligentes si este, va a ser indiscutible en nuestra alimentación, ¿no? Entonces, si lo maneja esta parte yo creo que de una forma muy simple porque este, y tiene todo un trasfondo, ¿no? toda esta parte que se va corrompiendo poco a poco cada una de las partes aunque pues como digo o sea, apela a una mala memoria, ¿no? A una, este, a esto es lo que se les había prometido pero pues siempre no, o sea, esto no es lo correcto, ¿no? Vámonos por otro lado y yo creo que también se ve mucho en el caso de las primeras peleas que tienen los cerdos y la construcción del molino, o sea, viene ahí la discusión, la parte fundamental de decir, bueno, es que yo no lo quiero, ¿no? Y este, y no, que sí, que les va a, nos va a funcionar a todos y viene, bueno, y viene con todos los perros a sacar a este, a Snowball y a partir de ahí, bueno, ¿saben qué? Corrimos a Snowball pero el molino sí nos funciona bien y es una idea mía desde un principio, ¿no? La modificación de la historia, ¿no? Cómo Napoleón va modificando los hechos que los animales vivieron pero les dice, a ver, es que ustedes no se acuerdan tan bien, las cosas no fueron así, son como yo la digo, ¿no? Y entonces los animales se la terminan creyendo, no, pues sí, es cierto, ¿no? Esta idea de que, de cuando Snowball es un héroe de guerra, ¿no? Porque él, él es quien aporta muchísimo a la, a la batalla de las vacas, ¿no? Del, del, del corral, del establo de las vacas, del establo de las vacas, ¿no? Y entonces la gente lo recuerda y dice, pero es que él nos defendió y, y Napoleón les dice, no, es que él estaba confabulando con el enemigo, con Jones, con Jones, nada más les hizo creer que los defendió, ah, sí, tiene todo el sentido y entonces, y lo repiten los borregos, y lo repiten los borregos, no, sí es cierto, porque yo lo vi platicando por ahí, ¿no? Entonces, toda esta manipulación de los hechos históricos. A eso se le llama la ideologización de la historia, que es un planteamiento muy interesante que hace, este, E. Collingwood, un historiador, este, inglés, pero incluso, y por favor aquí, porque si no parecería una paradoja lo que voy a decir, claro que el libro cumple una función ideológica también, ¿sale? O sea, si tú lo lees en términos así, este, moralistas, lo primero que vas a decir es no, esa no es la ruta, porque fracasa, ¿no? Entonces mejor quedémonos como estamos. Sí. Pero justamente esa es la forma que nosotros decimos de la cual no se debe leer este libro. Claro, eso es a lo que me refiero. Porque este libro parte y eso queda muy claro con Orwell y creo que es muy padre que lo ponga desde el principio, parte de que hay un mundo desigual y los animales están en un mundo desigual para buscar mejorarlo. Y el hecho de fracasar implica que el sistema que estaban creando se está asimilando y se va homologando al que están queriendo dejar. Entonces, o sea, lo valioso de Rebelión en la Granja, que debería ser Animal Farm, estoy completamente de acuerdo con Daniel, pues es eso que te dice que seguimos en el mundo desigual y cómo podemos cambiar no lo sabemos. Y sobre todo creo yo también y que deja muy en claro de que precisamente se repite el mismo modelo de sistema porque no conocen otro. Exacto. O sea, así como conocen, así como era cuando estaba Jones y entonces dicen ¿y ahora cómo podemos cambiar una sociedad si ni siquiera sabemos qué otras formas de sociedad puede haber? Hay dos problemas. El primero es si un pueblo, que no me gusta la palabra pueblo, pero si una sociedad no está educada, no puede hacer una revolución. Se queda en la revuelta. Y ahí está bien padre que hagas esa aclaración de la revuelta y revolución porque mientras no se tenga educación no hay un destino. y sin destino solamente podemos igualar en lo que partimos y ahí también en la novela se refleja ¿de dónde saca el conocimiento todos los cerdos? De los libros del sistema capitalista vigente, ¿no? ¿Cómo se hace la granja? ¿Cómo se pone electricidad? Y al final dependes del mundo del que quieres huir. De acuerdo. ¿Cómo puedes hacer una educación distinta si solo tienes la educación capitalista que has recibido? Ahí tendríamos que ver que tenemos muchísimos problemas para hacer una verdadera educación y una verdadera teoría libre del sistema capitalista. Pero tampoco podría yo decir que ese es el destino para hacer un socialismo comunismo porque siempre es antítesis tesis, antítesis y síntesis. Entonces dependemos de uno para llegar a algo más. La cuestión es si ya tenemos un sistema que tiene clases sociales que alguien domina a otra clase ¿cómo de una antítesis partimos a una síntesis que no tenga dominio de clases? Porque son dos contrastes y va a quedar un gris negro, blanco, gris. El gris no deja de tener propiedad privada. Entonces ¿cómo vamos a lograr liberarnos de la propiedad privada si alguna vez ya tuvimos una? Hay un verdadero problema de teoría ahí porque creo que tenemos la incapacidad ya sea como humanos de ser libres de relaciones de poder. Pero es que entonces y ya creo que para ir cerrando porque creo que ya nos estamos extendiendo yo creo que la clave está en el asunto de aunque parezca este demasiado simple en la parte de la educación ¿no? O sea a mí me parece que es por donde va Lo que intentan este snowball Exacto No, pero incluso desde antes Dani yo lo que digo es a ver la novela ¿qué te pinta? Aparece el profeta el cerdo viejo y te lo plantea como una profecía ¿no? Entonces la aplicas sin necesidad de la educación porque lo dijo este el cerdo viejo ¿no? Qué bueno que retomaste hace rato tú este Javiera este a Habermas con el planteamiento de cuál es la acusación que se le hace Ah, es un revisionista está queriendo este hacer una revisión de Marx o sea teoría que no se revisa deja de ser teoría y se convierte en un dogma entonces la teoría tiene que revisarse necesariamente a partir de sus contextos yo no estoy diciendo que no haya desigualdad al contrario los contextos cambian si uno revisa cuando fue escrito este por ejemplo las teorías marxistas en estos planteamientos originales y primigenios eso en los años 40 del siglo XIX está hablando de una sociedad industrial de ese tiempo el contexto va a cambiar ¿sale? claro sigue habiendo desigualdad hay lucha de clases desde mi punto de vista eso está vigente el asunto es que tenemos que revisar las condiciones porque claro el capitalismo se va a defender a sí mismo y va a generar sus propias maneras de defenderse ¿no? y que también creo yo representa precisamente no solamente la falta de conocimiento o bueno una ignorancia a partir de qué más hacer y lo quiero poner en dos puntos ¿no? en primera yo creo que también por eso terminan los cerdos ejerciendo el poder porque en los demás animales se genera una apatía o sea de pronto es como el mayor nos dijo este es su sueño esto va a pasar pero y después delegas y entonces después se te genera mucho penhauer o sea se te genera un deseo se te genera un ideal y cuando lo cumples no te satisface o cuando lo cumples no es como creías o sea de pronto te dicen esa va a ser la utopía no va a estar Jones vamos a estar libres de látigo vamos a estar y de pronto sucede pero de pronto no te satisface el haber cumplido ese ojo eso ojo en el análisis o sea ya no queremos al PRI Jones ¿no? y entonces este aparece una idea de que entonces aparece un Andrés Manuel no ponganle el animal que quieran ¿no? pero yo como sujeto de la de la granja yo como animal de la granja delego en él todo exactamente y entonces no hay una posibilidad de cambio o sea porque entonces aparece otra vez la idea de el profeta que me va a arreglar todo o sea aparte me acuerdo perfectamente de esta obra inspira a Pink Floyd para hacer uno de los discos más chingones del universo que es Animals y hay una analogía que me gusta mucho en ese disco porque hay una idea de que ponen al puerco al perro y al cerdo en una situación cíclica a las ovejas perdón al puerco al cerdo y al marrano y al cochino al cochino al perro al puerco y a las ovejas en una onda cíclica que están formando un círculo ¿no? que siempre va a regresar a lo mismo a lo mismo a lo mismo ¿no? entonces esa idea que tú bien decías que es cambiar para que todo siga igual ¿no? y que precisamente ahorita con lo que acabas de decir que es precisamente el otro o sea si nos ponemos en esa analogía que haces con la 4T creo que todos los de esta mesa seríamos el burro el que nos emociona el que es apático el que de pronto dice el pesimista el pesimista porque dice yo ya lo vi o sea yo estoy más viejo que todo yo ya lo vi todo y sé que esto no va a funcionar claro ¿no? y de pronto todos nosotros que vemos historia que sabemos la historia y qué pasó y sabemos cómo se dan los procesos en este país y de pronto todos nos dicen ustedes pesimistas que nada le echan mierda a AMLO quién sabe qué de pronto es como pues es que ya sabemos lo que pasó y cómo son los procesos y sabemos que esto no va a funcionar y como el burro acabamos diciendo se los dije exacto se los dije claro a ver de veras o sea no es nada en contra de Andrés Manuel o sea no lo personalicen o sea la bronca no es esa o sea el planteamiento está en las formas no se puede también aplicar por ejemplo el gobierno de Trump claro otro ejemplo oye el de Nicaragua con Daniel Ortega también el de Brasil o probablemente con Bolsonaro exactamente o lo que está sucediendo en Venezuela claro también o sea todo esto es aplicable es que el problema no es de los líderes sino de las sociedades o sea en el hecho de creer en un mesías ya nosotros estamos diciendo hazte bolas tú y por qué por qué porque no estamos la verdad a pesar de todas las revoluciones tecnológicas y todas las ventajas que tenemos de conocimiento porque en serio ya quisieran todos los demás seres humanos que han vivido en la tierra tener las ventajas que nosotros tenemos de educación no se ve reflejado como un ímpetu de conocimiento de cambio desde las clases oprimidas se está viendo como un hay que cambiar de paradigma seguramente el paradigma teórico va a funcionar voy a esperar a que suceda pero la verdad es que las revoluciones solo suceden con cultura y suceden si todos lo hacen si es una actividad de todos porque cuando uno tiene conocimiento adquiere responsabilidades con responsabilidades uno tiene poder para hacer cosas pero entonces Javier hay que entender esa parte de que si bien es cierto que la solución bueno no la solución el planteamiento es así como tú lo dices y estoy totalmente de acuerdo hay que entender también que existe la resistencia es decir el planteamiento de lo que genera el poder es decir aguas o sea no creas en Daniel sé que somos muy amigos pero ya supiste que Daniel y entonces te mete esa parte que tiene que ver con la desconfianza que es lo que hace fracasar a los grandes movimientos aguas ellos son comunistas y se repite la canoa sí 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 ahí vienen ahí vienen no confieses en esos porque vienen del PRI vienen de otro partido o sea si ya son de Morena pero ve su historia pero entonces entras en el pragmatismo en el pragmatismo de la idea de que es increíble y me requete en cabrona la idea de pensar de que ahora resulta que el CENTE es soldado de Andrés Manuel no manches o sea es donde tenemos que entender y ahí coincido con Josué o sea si no leemos nuestra historia estamos destinados a este fracaso y entonces nuestra única arma es la educación contra los medios que tienen quienes nos oprimen que es los medios de comunicación pero entonces también la educación y esto va acorde con lo que planteamos en un programa anterior en el asunto de que el sujeto no tiene por qué creer todo lo que los demás dicen o sea tienes tu capacidad de decisión y tu capacidad de crítica y entonces el problema ahorita claro y duda hasta de Andrés Manuel lo digo en serio porque entonces si no nos convertimos en un pueblo creo que tienes razón Javier la palabra pueblo no es la adecuada en una sociedad en una sociedad dogmática y acabamos haciendo lo que lo que criticamos yo conozco a un montón odio la palabra Chairo no la voy a usar porque yo no estoy de acuerdo con ese concepto si es eso yo también soy un Chairo no defiendo Andrés Manuel pero me parece que yo conozco a muchos que critican a la religión católica desde la posición de Andrés Manuel y acaban siendo más fanáticos que los propios religiosos y bueno yo ahí le dejo pues vamos cerrando lo de este capítulo como termina el libro pues en una reunión de Napoleón con los dos otros dueños de la granja los otros animales afuera de la casa viendo por la ventana y que llega un punto en el cual voltean a un lado y voltean al otro y ya no saben diferenciar entre el cerdo y el hombre y ya caminan en dos patas y caminan bueno todo el cambio caminan en dos patas ya utilizan todo lo de la cocina usan ropa usan ropa se alcoholizan si también viven alcohol y esta idea de regresar a lo mismo es cíclico esto yo solamente para cerrar este Avidan a ver pienso en dos ejemplos muy rápidos la idea de pensar de que Venezuela está como está solamente por la culpa de Maduro es uno de los ejemplos más estúpidos que uno puede Maduro puede ser un estúpido o sea se nota de entrada desde el momento en el que dijo que vio a este a Chávez en un pajarillo nos damos cuenta de que es un idiota yo pensé que cuando dijo que Avidan multiplicó los penes también que va ahí Avidan pero no quiere decir que él sea el total responsable de lo que sucede es un proceso que ha llevado muchísimos años y lo mismo en México lo mismo en Estados Unidos lean las venas abiertas de América Latina de Galeano está un poco aburrido pero está qué no es cierto lo sacamos está denso pero no aburrido pero pues es que es la revisión histórica y también decir que justamente por eso no reduzcamos todo a una sola persona exacto hay que ver la historia porque es que Estados Unidos siempre está metido en estas ondas de gobiernos de izquierda ¿por qué? solo reflexiónenlo todos los demás países comen de la mano menos los de izquierda ah bueno pues queremos tener un poder político y económico sobre toda la región y los que se salen son los de izquierda porque bueno con todos los problemas que tiene Cuba y no voy a justificar todos los problemas que hubo políticos y sociales pero ¿por qué fracasa Cuba? porque después de que se vuelve una onda en socialismo comunismo bueno comunista se vuelve comunista este se le imponen sanciones económicas y barreras económicas los bloqueos los bloqueos por mecanismos de bancos internacionales organizaciones internacionales que gobierna Estados Unidos o que imponen las leyes Estados Unidos para que estas sociedades tengan que depender solo de lo que ellos generan ¿qué se va a generar en una isla que mide menos que Veracruz y Tamaulipas? pero a ver yo creo que ahí si tenemos que entrar en un terreno híjole es que este programa se está extendiendo pero por ejemplo a ver ¿realmente fracasó la revolución cubana? yo digo que no yo también diría que no a ver pero se piensa que sí pero tienen uno de los sí pero espérame y aguantó 50 años con esto pero tienen uno de los mejores sistemas educativos tienen un excelente sistema de salud y eso es lo que a veces no se dice ¿sale? pero porque no tienen Netflix por ejemplo porque no tienen ya dicen es que viven mal porque yo tengo mi celular último modelo y yo no defiendo esa situación yo sé que ahí la prostitución está cabrona tú estuviste apenas ahí a vida no en la prostitución pero hay mucha pobreza y hay periodistas que vienen a México y dicen es horrible vivir ahí sí claro pero también en México claro pero también en Nueva York Javier como en todo hay un montón de matices hay un montón de situaciones es que de veras o sea si ampliamos el panorama esa idea de pensar de que los migrantes y lo digo en buen plan piensen que van al sueño americano o sea por favor Estados Unidos es uno de los lugares más desiguales que hay sí claro y por eso yo decía no sea como que al final por eso no se te cumple la expectativa y por eso dices es que fracasó es que no cumplió mi expectativa no cumplió mi sueño no es como me dijeron que iba a ser entonces pues no funciona y mejor ya no lo intentas mejor ya no lo intentas pero entonces para qué entonces vives y por eso te dejas dominar ajá ajá eres un alienado entonces lo que tú decías hace rato porque te dan porque el que ejerce el poder al final te da un sentido a tu vida sí claro y además una aspiración ajá la sociedad se vuelve aspiracional sueño con tener sueño con ser pertenecer a un grupo y que te dice el del poder haz lo que yo te diga para que lo alcances para que lo alcances claro y además te voy a poner el ejemplo de que hay un ceniciento que sí va a llegar ajá o sea entre toda la gente alguien va a llegar exacto y entonces por eso triunfan tanto esas pinches filosofías bueno no filosofías pensamientos de Mariano Osorio Pablo Coelho inténtalo la autoayuda porque solamente eres especial ajá si como dice el pendejo de Pablo Coelho este el universo conspira a tu favor o la nueva falacia de ahorita quieres ser feliz y tener mucho emprende todos pueden tener una gran idea ahí está el mundo esperando tu gran idea para que tú seas rico ahí está Mark Zuckerberg ahí está Bill Gates o sea las grandes promesas del capitalismo por eso insisto en los cenicientos o sea dentro de todos esos miles uno uno va a llegar tú puedes ser ese tú puedes ser ese y pon capitalismo oye cuántos nosotros alguna vez hemos buscado chamba y no llegas a esos lugares donde te dicen llega el cuate este que te dice y yo y yo estaba sentado ahí donde está usted y mire dónde estoy ahora o sea por favor o sea es esa parte del manejo ideológico pero bueno justo eso vamos cerrando mi querido Avidan bueno ya para cerrar ahora sí después de dos intentos yo sí bueno yo recomendaría en lo personal leer Rebelión en la Granja y después de leer Rebelión en la Granja llegar con un libro este viejito la verdad pero pues que igual o sea puede ser aplicable en cualquier momento que es lo que realmente quiere el tío Sam que es de Noam Chomsky y viene esta parte al último donde dice esto que precisamente platicábamos de que si delegamos toda la responsabilidad de un solo sujeto ya sabemos a dónde vamos que la educación es este es el mejor proceso que se puede seguir para cambiar las cosas y ahí tenemos bueno las mejores revoluciones han apostado siempre a la educación tenemos a Mandela tenemos a Guevara tenemos a Aurelio Nuño siempre este a Esteban Moctezuma pero este pues siempre apelando a la educación como la vía de cambiar las cosas claro claro y entendiendo de que siempre va a haber resistencias o sea si piensas que el camino está allanado porque simplemente estamos educando estás equivocado y también pregúntense en sus contextos que pueden cambiar ustedes si ustedes pueden actuar háganlo y quiénes son en Revolución en la Granja o sea son vacas son este borregos son cerdos oye decía o qué serán decía Ricardo Flores Magón que es una persona que yo más admiro ¿no? y de veras poco es retomado Ricardo Flores Magón Flores Magón decía en uno de los postulados del programa del Partido Liberal si cada quien hiciera lo que le corresponde el sistema se cae solo vámonos adiós vamos apaga tu FM y sintoniza bigger than Jesus y Helter Eskelter Radio solo por YouTube o descarga nuestro programa a través de iVoox sé parte de la comunidad de Eskelter y ayúdanos a discutir para que sigamos creciendo puedes dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal nos estaremos escuchando cuando queramos a través de iVoox y y y y y y y